Ya hemos llegado a continuar el manga del pibe motosierra desde donde se quedó la primera temporada del anime. Desde el capítulo 39 tenemos una evolución de ideas que marcarán esta segunda temporada, comenzando con que tendremos un acercamiento a la evolución de Denji con respecto a cómo percibe a las mujeres. Esto será marcado por el arco de Riz. Sin embargo, todo comienza después de los zombies, cuando Power ha bebido demasiada sangre, razón por la que Máquima tiene que llevarla consigo para drenar su sangre, ya que de otra manera será insoportable. Llevándole a su sustituto, el poseído de los tiburones, desanimado por ahora tener un compañero como hombre, a pesar que este lo admire y lo respete mucho, llamándole Lord P.O. Motosierra, Máquima decide levantarle los ánimos invitándole al cine, algo que termina funcionando. Estos terminan yendo a un maratón de películas, con cómo parece que cada año tenemos muchas malas películas en el cine. ¿Qué es el tema de conversación de Máquima y Denji? ¿Cómo algunas emociones pueden llegar a sentirse forzadas o ser obligadas por el director? ¿Cómo algunas son más efectos especiales y dinero que otra cosa? Y finalmente el mensaje del autor es acerca de cómo algo inesperado puede terminar cambiándote la vida, como les termina ocurriendo a Denji y Máquima llorando en el cine por la misma escena. Después acá tenemos dos elementos interesantes, que es la lluvia con el demonio tifón, que marca la aparición de Riz, la rusa que le dará el desarrollo del personaje necesario a Denji. Y es que la temática que rodea a su personaje es el ratón de campo y el de ciudad. Este elemento ya lo habíamos visto en la primera temporada, es el libro que le están leyendo al hermanito de Aki. El ratón de campo y el de ciudad, como termina explicándole Ángel al propio Aki ahora, plantea la siguiente situación. Tenemos a dos ratones, uno de campo que puede vivir en paz mucho tiempo, con el que termina identificándose tanto Ángel como Máquima, y el ratón de ciudad que puede comer platillos deliciosos del que el ratón de campo jamás conocerá. Sin embargo, está expuesto a cazadores. Este planteamiento es importante para entender cómo Riz y Denji terminan por conocerse. Ella está relacionada al demonio pistola o al de las armas de fuego. Y esta escena no es más que el cazador atrapando a su presa. Esto tiene como elemento simbólico la flor que le da Denji a Riz, la cual la recoge después de que Máquima le dijese que tiene corazón. Pero no corazón como un órgano o como Pochita viviendo en su interior, sino como un corazón humano de sentir. De ahí que al día siguiente Denji estuviese más animado, mencionando que tiene sentimientos, de alguna forma siendo más humano. Este, ante su nuevo descubrimiento de lo que es sentir, decide darle una oportunidad a Riz, después de plantearse que no tendrá ojos para nadie más que no sea Máquima, siendo que Riz termina por hacerle cambiar de opinión, al momento de conocerse e irla a visitar a diario. Esto parece más un plan de Máquima ofreciendo a Denji como conejillo de indias, porque la chica bomba representa un vínculo con el demonio pistola. Es precisamente en la escuela donde se plantea la fábula del ratón de campo y el de ciudad, y termina apareciendo también Tifón. Descubrimos que Denji quiere ser el ratón de ciudad y disfrutar, mientras que Riz quiere ser el de campo. Yo creo que desde la perspectiva del mangaka, Riz termina representando el villano más potente para el pibe motosierra. Sin conocer el giro, parece que Riz está mimándole y dándole cariño. Sin embargo, ya conociendo toda la intención detrás de la escena, nos damos cuenta que son como ataques, besos, y finalmente declararle que ella está detrás de su corazón, y en específico del demonio motosierra. Aunque también parece referirse literalmente a un fragmento humano de su corazón, por lo que me parece que marca una evolución del pibe motosierra. De verdad que Riz termina pasándole por encima tanto a él, como a Tiburón, como a toda la seguridad pública. Y es que su diseño de verdad que la hace la waifu de waifus del manga. Hasta los enemigos a los que le ha volado una mano, dicen que disfrutan la vista de cómo es ella transformada. Y es que hablando del arte, sus ataques son de lo mejor. Su cuello está dibujado y diseñado para ser como una granada, de tal forma que cuando jale el gatillo, ésta termina separándose. Ella puede parecer tanto de la explosión de su torso, como de la explosión de su cabeza por separado. Así como también desprender telas de su ropa que son explosivos a distancia. Un elemento clave del personaje y del arte de cuando se enfrenta a estos dos, es que conocemos que ella es rusa, cuando silencia a uno de sus secuaces en la escuela. Una de las mejores escenas de arte es Denji montando al poseído de los tiburones. En referencia a un cuadro de Napoleón Bonaparte, puede representar el escudo de armas de Rusia, que es San Jorge con el águila bicéfala, que tiene la figura de San Jorge en el centro como jinete. Tanto por lo estético y la proporción que maneja el mangaka con respecto a los cuerpos femeninos, como con el diseño y como el personaje termina conviviendo con el concepto de las explosiones, tanto en los ataques como con las detonaciones para moverse a través de la ciudad, utilizándolas para volar. Como dijimos, Denji definitivamente era la presa. Él se creía el ratón de ciudad y termina siendo capturado, por nada más y nada menos que lo que parece su depredador natural. El enfrentamiento final de ambos en el arte visual tiene como elemento dramático cuando ella le enseña a nadar, y nos deja su frase de Enseñándonos su desarrollo como el de Pixis que quería ser devorado por una titán que sea mujer. Y su arco termina también con la misma fábula, el ratón de campo y el de ciudad. Makima le expresa que ella prefiere al ratón de campo, refiriéndose a Denji, dando a entender que Makima los prefiere porque puede exterminarlos a todos al mismo tiempo, como la historia que le cuenta a Riz antes de que Ángel le mate. Teniendo como plano final del volumen 6, como Ángel termina preguntándole a uno de los ratones si le gusta la ciudad. Denji sin duda ha vivido el verdadero tifón de emociones y regresa a Power como su compañera. Pero eso ya lo abordaremos en el séptimo volumen. Continuará y muchas gracias. ¡Gracias!